No, en esta noche ya no pienso amor en ti Abrí los ojos solamente para ver Si en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira, el mundo gira en su espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que terminan Con las penas y alegrías de otras gentes como yo En el mundo, por eso ahora yo te miro Y en tu silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo, que no ha parado ni un momento Su noche muere y viene el día Y ese día verás Y el mundo gira en su espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que terminan Con las penas y alegrías de otras gentes como yo El mundo, por eso ahora yo te miro Y en tu silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo, que no ha parado ni un momento Su noche muere y viene el día Y ese día verás Oh, el mundo El mundo Que no ha parado ni un momento Tu noche muere y viene el día Y ese día verás Esta noche ya no pienso amor en ti Esta noche ya no pienso amor en ti Esta noche ya no pienso amor en ti Esta noche ya no pienso amor en ti